¿Recordáis cuando Messi tenía 16 años o Maradona? Y ahora cuestionar que no tenían que haber jugado con 16 años o 17 seguramente nos parecería un sacrilegio. Pues es que tiene estas cosas el fútbol. Con el tiempo valoraremos, pero desde luego estos futbolistas que tienen ese toque tan especial, tan diferente, que son tan buenos, es que no hay que ponerles límites, hay que dejarles que desarrollen todo su potencial y que puedan demostrar toda su categoría. Es lo que estamos intentando hacer y en su club, por supuesto, los primeros y nosotros aquí también.